Muy contentos con la calificación, es todo un reto. Fernando, en la anterior administración, empezó precisamente a certificarse y a entrar a competir con esta certificadora, que es a manera internacional, y que la gente de Piedras Negras nos podrá preguntar, bueno, ¿y para qué sirve y de qué sirve que Piedras Negras lo gane? La verdad es que es una certificadora internacional que a la hora de los inversionistas querer venir a Piedras Negras, pues a poner todo su dinero aquí, a apostar en esta ciudad. Una de las cosas en las que ellos checan las empresas grandes, pues es precisamente cuáles son los números de Piedras Negras, cuáles son las finanzas, sobre todo en qué está certificado. Entonces, en esta administración hemos logrado varias cosas. Uno fue el ISO, ¿se acuerdan que ya al principio está este certificado y ganó este certificado? Perdón, la reproducción. Y ahora, bueno, pues, vuelve, hace, sube este escalón en Fitch Ratings. El año, en la administración pasada, Fernando luchó mucho cada año en su administración por ir escalando. Cada vez, o por obvias razones, se complica más el ir, pues, certificándose y aumentando. Te puedes quedar donde mismo puedes disminuir o puedes escalar, ¿no? Entonces, bueno, pues, nosotros estamos contentos por el resultado de Fitch Ratings. Esto quiere decir que las finanzas en el municipio son sanas, son muy buenas. Existen varios indicadores que se califican en cada una de las áreas, desde obra pública, desde desarrollo social, desde seguridad, pero sobre todo el de finanzas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.